A partir del día lunes, desde este lunes, las cosas en A Todo o Nada van a cambiar porque la fila se convierte en dos filas. Dos filas que van a competir en los Juegos de A Todo o Nada, liderados por Franco, acompañado de Rocío, y la otra fila por Álvaro, acompañados de la señorita Jimena. La fila se divide y el lunes ustedes se enfrentan. El que pierda, ya sea Álvaro o sea Franco, van a recibir un castigo que nunca se lo van a olvidar a partir de este lunes.